Alegría, integración, baile, concursos y derroche de energía fueron las características de la integración con los grupos de adultos mayores que realizó el candidato al Consejo Municipal de Cartago, Anderson Maya Quintero, como parte del cierre de actividades con motivo del Mes del Amor y la Amistad. Los adultos mayores pertenecientes a cuatro grupos, que son apadrinados por el dirigente social, disfrutaron de una agradable tarde amenizada por un grupo musical en vivo. Estamos precisamente eso, culminando este mes de septiembre, donde obvio no podíamos dejar pasar el Día de Amor y Amistad y qué más que un motivo para celebrarlo con nuestros abuelos, con esas bellas personas que nos han enseñado tanto en la vida, que nos dan cada día esas historias de amor, que nos enseñan y nos brindan ese amor con todo el corazón. Entonces, qué mejor que esta linda tarde de compartir con estos abuelos a nuestro lado, bailar un ratico, jugar un bingo, de compartir ese sentimiento tan hermoso que son nuestros abuelos. La atención a los adultos mayores ha sido una prioridad para este dirigente, cuyo trabajo se centra en el sector de la salud. Primero la vitalidad, el amor por la familia, la sinceridad, la honestidad, la rectitud de cada abuelo y que siempre, siempre dan el amor con todo el corazón. Como lo repito, esas historias con las que nos comparten día a día, que estamos al lado de ellos, yo creo que es una enseñanza grandísima, pero lo primordial es ese amor por la familia y esos principios, esos valores con los cuales ellos nos criaron a nuestros padres y nuestros padres a nosotros. Anderson Maya espera poder continuar en el Consejo el próximo año para poder desarrollar una serie de proyectos que tienen en mente dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores y de la población en general de Cartago. Recuerden que aquí estamos para servir un ser humano más que le mete y le impregna amor a todas las actividades sociales que nos caracteriza. No olviden también acompañarnos este 29 de octubre con el U14 al Consejo, Juan David Piedradita a la Alcaldía, Carlos Felipe López con la U51 y Lilian Francisca Toro a la Gobernación.